Ahí está acá conmigo y es que yo quiero consentirlos y con buenos productos como lo son productos Anabely. Sabemos que Anabely nos consiente desde 1959 y esta combinación de ketchup, mayonesa, mostaza son ideal para estos deliciosos sanguchitos. Ya saben, entonces con Anabely ponemos una sonrisa desde los más chiquititos hasta los más grandes en casita. Así que yo hoy con todo mi cariño y junto con el cariño de Anabely les preparé unas bolsitas. Así sí, a los que están en casa se las hice llegar y a los que están en el set les voy a pedir por favor en orden en un trencito que pasen primero por Hel y van a agarrar su bolsita y todos vamos a cocinar el día de hoy. Voy a prepararles entonces un platito y unos platitos. Primero Hel, diga buenos días. Buenos días, Anabely. Busquen su bolsita, pues por ahí está. Y si yo me quiero llamar Jorge. No, niño. Llévese también. Perfecto. Su platito. Gracias. Y a todos les vamos a compartir por supuesto productos Anabely, así que les voy a poner en un platito mayonesa y mostaza. Y de último les voy a dar ketchup porque esa combinación perfecta de estos productos son geniales. Así que Tony. Y se va a su mesita y espera un momento las instrucciones. Muchas gracias, con permiso. Me voy a ir por allá. Permiso. Sí. A ver, Ale, póngase Hel, haga su fila, busque su bolsita, niña. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren, y es que este momento, donde diga Alejandra, este momento en la cocina es que viene regalito de Anabely. Muchas gracias. Vaya a sentarse en su lugar calladita. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Estamos listos para hacer la receta cuando usted mande, querida chef. Perfecto. ¿Quién sigue? Bien, ¿Quién sigue? por el proceso en casa. La de Ricardo está congelada. Todavía sigue en cuarentena. Bueno, no. Vamos a abrir estas donitas que les mandé. ¡Guau! Todos tienen las manitas limpias, ¿cierto? ¡Cierto! Y en la bolsita donde viene la pajía viene un tenedor así mini-mini. ¡Ay, sí! ¿Ya lo crearon? Entonces, antes de sacar la bonita de la bolsa, lo vamos a pinchar para no tocar la dona con nuestros deditos. Y ahora sí. Pinchamos la dona con el tenedor. Sí, para que les quede así un... ¿Ya sabían? Pinchamos la sacada con el tenedor. ¡Cocodona! Vamos entonces a abrir nuestro platito que tiene un glaseado que prácticamente es queso crema y jarabe de maple de Annabelle. Y le vamos a dar mucho sabor con esta mezcla. ¡Ah, qué rico! Con esta mezcla para darle un toquecito a nuestra dona. Yo poniendo tensión. Y vamos a poner también nuestros anisillos. Así que la donita la vamos a introducir en este glas. En el glaseado, entonces. Meli, Meli, acuérdate que nosotros no te miramos directamente. Entonces, si nos cubran toda la dona con algo así, porque es que yo me pierdo. Ah, va. Muévanlo un poquito porque como estuvo ahí... La que ahorita la tuya está desglaseada. Y la dona... Pero como era... ¡Re desglaseada! Ajá. El glas que les mandé que viene en un trastecito negro que es blanquito. Sí. Muévanlo un poco para que podamos untar... En un trastecito negro que es blanquito. Este negro... Este negro... No, el de adentro es blanco. Meli, sacanme. Ya me regañaron que a veces confundo las palabras. Y entonces, bueno... Entonces, ¿cómo así? Entonces, mézclenlo con el cuchillo y la vamos a untar la donita. ¿Con el cuchillito que me diste? Sí. Sí, ola la donita. Miren, pues. Solo la puntita. Sí, porque es un programa familiar. Es que tengo que ver... Por eso, ¿por qué crees que es familiar? Yo a toda. Y ya le vamos a poner... Y le vamos a poner los anistillos para darle colorcito a nuestra dona. Y miren desde allá. Miren, Meli, ¿cómo quedó? Muy bonita, muy bonita, muy bien. Yo le quité el ojito de en medio, pero bueno. ¿Cómo le quitaste el ojito? Se lo rellené con el glaseado que viene en el trastecito negro. Yo le quité el ojito. Lo importante es que haganlo. Háganlo como les guste, pero háganlo. Espérame, maestra, que con qué. Pero sí, la instrucción, dice la maestra. Y si me lo como es un desglaseado. Sí. Pero es de maestra que yo con el machete que me dio casi la hago pedazos. Cuidado. Meli, a mí me quedó así, está bien. Súper bonita. Digamos que yo hice una O. Perfecto, Lorraine, qué linda se ve. Bueno, el sanguchito lo vamos a hacer en el siguiente segmento, así que, o no, para que vayamos avanzando mejor. Bueno, vamos a agarrar nuestro panito, que mandé en una bolsita. O sea, esto. Sí, el panito Tony. ¿Qué pasó? Ya está comiendo. Ah, no se podía, perdón. No, no, este panito. La dona es de Duropor. Bueno, ya tienen su pan. Este panito de hamburguesa, este pancito de hamburguesa. Y le vamos a poner en casita, yo les mandé también su mayonesa y mostaza de Anabeli. Y acá, póngale con el platito que les mandé. Entonces, ahorita es cuando le vamos a dar sal. Maestra, no importa si a mi mayonesa le cayó a Anicillo. No importa. Todo se va a revolver igual. ¿Qué le ponemos? La mostaza y la mayonesa. Y la mayonesa. Ajá, bien bonito. Con mi masa y mayonesa, perfecto. Muy bien. Y ahora... Espérame que no la abrí. Ya estamos. No la había abierto. Ya estuvo. Va, ahora vamos a sacar la salchichita que les mandé. Ay, aquí están sus tablas para los de acá. A ver, yo voy por ella, maestra. Ay, esto me sobraron piezas. Aquí está la salchicha. Aquí improvisamos, no se preocupe. ¿Qué hacemos? Vamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pongan mucha atención, partir las dos puntitas de la salchicha. Las dos puntitas. Ajá, porque eso nos va a servir. Miren, a ver si me ven. Acá le quitamos esta y esta, ¿sí? Porque vamos a hacer una decoración especial. ¿Qué tanto, Meli? No miro. Como una pulgadita. Yo no miro nada. Yo si estoy aquí y no miro tampoco. Como una pulgada de las puntitas. De la puntita corten una pulgada. Pero solo cortarle los extremos. Muy bien. Hay que sacarla del plástico, supongo, maestra. Sí, sí tiene el plástico. Yo ya lío para ti. Sería como un bar misba, más o menos, Meli. Sí. ¡Ricardo! No, porque ya estoy preparando. Yo traté de disimularse, no reír. ¿Ya le cortaron la puntita? Espérese, espérese. Así dijo el rabino y no. Espérese, ahorita voy. Despacito corten la puntita, no se vayan a cortar. ¿Sólo una puntita o las dos? Las dos. Tienen que quedarnos así la salchichita, miren. Ok, ya estuvo. Va. Maestra. Y vamos a sacar las aceitunas. ¿Cuál es las aceitunas? Que vienen en este pastelito negro. Solo vamos a armar los ojitos y seguimos con otro. Bueno, ya tenían entonces su salchicha, ya sin las dos puntitas. Vamos a hacer unos cortecitos para que queden rueditas. Así que corten todas las salchichas para que... Ah, así como las estábamos cortando alguien aquí que se las estaba comiendo. Que maldolanguitas así para que queden circulitos. La mía es marmoleada, ya la vieron. Como buena niña, le dicen el pecado y rapidito dicen, no, yo no fui. Yo no sé de quién están hablando. Es que ahora hay salchichitas de todos y estas están rellenas con queso y esta combinación excelente de la mayonesa mostaza y ketchup de Anabeli va a quedar súper fuerte. Yo pensé que eran regazones que yo estaba haciendo. ¿Ya cortaron entonces? Tienen queso. ¿Ya está cortadita? ¿Ya está cortadita? Ahora, con la rodaja de queso también la vamos a abrir y vamos a hacer círculos porque de acá vamos a sacar la base del ojo. Lo negro va a ser el límite y el queso va a ser lo blanco. ¿Y con qué hacemos el círculo? Un circulito. ¿Con el cuchillo? Con el cuchillo despacito. Con el cuchillo o con una tijera de cocina si tuviera que seguramente Ricardo tiene. Tiene que ser pequeño en circulito. Lo puede hacer con tijera de cocina. ¿Mely, más grande o más chiquito que la salchicha? Calcúnenle porque es lo blanco del ojo. Entonces, tiene que ser un poquito más grande que la aceituna negra que partimos a la mitad. Pero más pequeña que la salchicha. ¿Y con lo que nos sobre, maestra, qué vamos a hacer? Lo que nos sobre lo vamos a meter en el sanguchito porque aquí nada vamos a desperdiciar. Entonces, con la puntita del cuchillo... Nosotros comiéndose el plástico para no desperdiciarlo también. Ajá, vamos a hacer el círculo. Ok, aquí voy. Y lo que nos sobra lo vamos a poner dentro de nuestro sanguchito. Ok. ¿Y el circulito lo dejamos como a un ladito entonces? Ajá, tenemos que reservar las dos puntitas, los dos círculos blancos, las dos aceitunas y una rodaja de salchicha. Que yo voy a... Las demás rodajitas de salchichas ya las vamos a empezar a poner en nuestro sanguche para que empiece ya a tomar... Ya, espérame pues, espérame pues. Aquí voy, si me pueden enfocar, voy bastante. Yo ya estuve. Voy bastante bien, maestra. A ver. Yo ya estoy. No, aquí mismo. ¿Van bien? Y lo que sobró, me lo puedo comer. Lo metes al sanguche, lo metes al sanguche. Me quedó uno, me lo voy a comer. Va. Luego... Vamos a armar entonces nuestros cerditos. Las puntitas de la salchicha son las orejas. Espérate, espérate, espérate. Así que les vamos a meter los palillos. Ay, pues yo ya... Yo ya se las vi a laquiles. Pero... Los ojitos que ya los teníamos armados. Espérate, Meli. Mira, yo voy a que... Meli, espérame, retroceden porque ya me quedé aquí. Mi cerdito tiene una oreja más grande que la otra. Ahora ponele las rodajas de salchicha, solo deja una rodajita aparte porque es la nariz del cochito. Después de... Mira, mi maestra, mire cómo voy, por favor, hazme un claustro. Después de... Muy bien, maestra. Muy bien. Estoy perdida. La que tonto me siento. ¿Y los ojos cómo se arman, maestra? A ver, ¿quién me pone? Las orejas las mantenemos con los palillos. Con los palillos que les mandé. Ay, no, porque eso duele. Y con el palillo también. Miren acá, Meli. A mí no me llegaron palillos. Ahí va todo, niña. Están en donde está la pajía, Lorraine. Donde está el tenedorcito. Sí, a buscar, pero no hay. Bueno, a mí, ahí estoy otra vez. Y la nariz en el centro. Ahora, las dos puntitas, que son las orejitas, ahí sí les ponemos palillo. Ponemos los ojos, que son los círculos de queso, con las mitades de aceituna. Y la nariz en el centro. Nosotros no miramos nada. La nariz en el palillo. Nosotros lo estamos improvisando, pero bueno. Yo lo puse con el palillo para ponerlo un poquito más abajo. No sé si pueden enfocar. Sí, ponle dos palillos. Miren, se quedó así, está bien. Sí, pero ¿por qué tiene tres ojos? No tiene tres ojos, esa es la nariz. Meli, ¿cómo le pegaste los ojos? No está. Solo los puse así, no están pegaditos. La nariz es un círculo de salchicha. Las orejas son las puntas de la salchicha. Lo blanco del ojo son círculos de queso. Y el iris del ojo son, o las pupilas, son las aceitunas. Y ahí ya queda una linda hamburguesita. A ver, Meli, ¿puede ver? ¿Quiero ver, alumno? ¡Eso! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! Fue absolutamente improvisado, porque no tengo idea, porque no estaba viendo, pero ahí quedó bien, chiquito. ¡Ala, yo leí, se los dos muy chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo se mira el mío? ¡Ahí está! ¡Ya, ahora sí, ya! ¡Miren, pues! ¿Quieres ver, Lorraine? ¡Ahora sí, Lorraine! ¡Muy bien! ¡El mío también! ¡El mío tiene cara de travieso! ¡Vero! ¡Miren, el mío! ¡Es como chinito! ¡Muy bien, Vero! ¡Mire, Meli, el mío! ¡El mío tiene cara de travieso! ¡Es bien, chiquito, mi amor! ¡Aquí está el mío! ¡Muy bien! ¡Aquí está el mío! ¡Aquí está el mío, Meli! ¡Ay, qué bonito, Toni! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toni se convirtió! ¡Me encanta! ¡Le mando un besito a Leo y a Emi, que lo están haciendo también en casita! ¡Leo, muy bien! ¡Mire, mi cara de coche! ¡Cara de coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, tenemos ahora! ¡Qué lindos esos cochitos! Bueno, yo hice otro perrito acá para que lo puedan ver y también lo puedan hacer en casita. ¿No queda cochito, pues? Y es muy sencillo también. Ponemos la salchicha en medio, las orejas en medio, las aceitunas y una. ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¿Verdad? Vamos entonces a empezar a preparar. Muy bien, chicos, los felicito. Y les mandé un bananito con un marcador, así que ahí pongan un mensaje lindo. Del día del niño. Y seguimos más adelante. ¡Nos vamos a su casita, Ricardo! ¡Aguanten esos cochitos todavía! ¡No se los coman, Tony! ¡No! ¡No!